Algo que pueden hacer si es que van comenzando como a tocar en este género es hacer este ejercicio su mano en dieciséisavos todo el tiempo y lo que pueden hacer es elegir un acorde cualquiera, yo voy a tocar un dominante en mi entonces lo que pueden hacer es ir marcando como cada dieciséisavo entonces voy a tocar el ejercicio, voy a marcar el primer dieciséisavo y después voy a marcar el segundo, luego el tercero y luego el cuarto dos, tres, y para el primero segundo tercero cuarto eso suena bastante bien, también lo que pueden hacer es ya después marcar dos dieciséisavos entonces primero el uno y el dos, luego el dos y el tres, luego el tres y el cuatro